Buenos días, soy consciente de que soy el último en intervenir y voy a intentar ser consecuente. Bien, venimos del Instituto Unible Costa y lo que os quiero presentar aquí es nuestra experiencia este año en el IES con el tema de las comunidades de Google+. Nosotros llevamos seis años ya trabajando con el tema de Google Apps y este año nos habíamos puesto como objetivo entrar en el tema de introducir el tema de Google+. Os voy a contar un poquito cómo estamos iniciándonos en el tema. Estamos haciéndolo de la misma manera que hemos hecho hasta ahora cuando introducimos Gmail, cuando introducimos los sites, cuando introducimos las distintas áreas de Google Apps. Mantenemos el mismo proceso y mantenemos la misma teoría que tenemos es el principio. Es decir, somos un pelotón ciclista y nuestro objetivo fundamental es llegar todos marcando en el mismo tiempo la meta. Somos un pelotón ciclista, somos 60 personas, somos un instituto de tamaño más pequeño y nuestro objetivo es que todos, todos entren marcando en la meta en el mismo tiempo. Tenemos que llegar juntos y para eso evidentemente, pues tanto los que van tirando del carro como los que van detrás pues tienen que hacer un esfuerzo extra de freno, de mirar para atrás y otros de acelerarse un poquito. Y de momento tendremos que decir que lo estamos consiguiendo. Para hacer el tema de las comunidades de Google+, nosotros hemos hecho simplemente tres horas de formación que hicimos tanto en diciembre como en enero y en esa primera fase de las cinco que os voy a contar, bueno pues se trata de que la gente vea la asistencia de cómo son los grupos y vayan introduciéndose y viéndonos. La primera comunidad que puede formar una persona es tú contigo mismo. Todos nosotros tenemos dos cuentas de correo electrónico, la del centro y la privada. Si con esas dos creamos una comunidad ya tenemos una agenda particular para proveer todas las cosas que nos interesen sin que las vea nadie y tenerlas clasificadas como nos interese. La segunda fase es, bueno, que esa comunidad hacerla entre profesores en grupos pequeños. Y para ello, pues bueno, pues uno de los grupos pequeños y que podemos hacer, vamos a llamar especialmente la atención, es por ejemplo el departamento. Hacer comunidades por departamento. Y eso, pues de momento, pues simplemente nos convocamos a las reuniones del departamento, ponemos determinados trabajos y que compartimos. Y bueno, esto nos permite, además, que bueno, que no sea el típico inglés que tienes que leerlo en el momento y si lo ves en el momento y no puedes responderlo luego se te olvida. Esto lo tienes ahí. Y bueno, lo puedes ver, aunque lo veas dos veces al día, es más a la última. Los objetivos en esta segunda fase, para nosotros, es, por un lado, quitar el miedo a utilizarlo y aclarar las dudas entre nosotros. Nosotros, el Centro de Operaciones Fundamental del Instituto es la Sala de Profesores, donde siempre hay siete u ocho profesores, de los cuales algunos están practicando este tipo de historias y hay dudas y las solucionamos entre todos. Otra de las comunidades que hemos creado y que, bueno, para que paralelamente vaya funcionando y veamos viendo cómo puede ir el tema, es la comunidad claustropeña. Y ya vamos entrando a todos los profesores. Somos 60 y, de momento, estamos, pero que 49. 49, estamos ya metidos en el ajo. Y la visitamos habitualmente. Hay, bueno, las sesiones de evaluación, los claustros, pero bueno, este tipo de historias tampoco tienen que ser solamente de trabajo. Y para atraer, a algunos les atraerás más si pones solo las actas del claustro. Pero si pones el típico chiste hortera que a alguien le gusta, o no hortera, y lo va a compartir con sus compañeros trabajadores y trabajadoras, pues tiene aquí un espacio también para poner su jiji, jajaja. Bueno, y luego cada uno, pues, los mensajes de su sentadicha, los mensajes de forma cuncha, están divididos dentro de la comunidad. Tenemos, claro, cada uno tiene su categoría y, bueno, pues, es una manera, pues así, también, más relajada, de momento, la que estamos planteando para introducirnos en el tema. O sea, no solo introducimos y compartimos trabajos, sino a veces también tenemos derecho a compartir risas. Y una vez que eso queda un poquito asentado, pues ya el personal puede ver que, bueno, pues puede compartir eso con más gente, con más adultos y que, bueno, pues, por un lado, por ejemplo, es que nosotros hemos creado a última hora la comunidad del instituto, en la cual, pues, ahí ya pueden participar exalumnos, alumnos, padres, etcétera. Todavía está en fase inicial y nuestra idea es que, bueno, que gran parte de la comunicación de la gran familia educativa del centro, pues, estará ahí en ese canal. Otro es las comunidades entre profesores. Sin duda esta es muy significativa. Esta se creó un día de la Semana Blanca, creo que fue, y en 24 horas ya tenía 100 personas. Luego hay un interés por parte del personal de compartir y de transmitirse cosas dentro de una comunidad. Dentro de esa tercera fase en la que estamos, bueno, pues, hemos introducido algunas experiencias entre profes y alumnos. Dentro del centro ya, algunos grupos ya están trabajando. Tenemos, por ejemplo, ya hay una comunidad en bachiller en inglés, con el cual el profesorado y los alumnos están utilizando la comunidad como tal, y también en filosofía. Una de las posibilidades que se crea cuando te planteas crear una... o sea, tienes, por ejemplo, en los tres grupos de filosofía. En el primero de bachiller puedes crear una comunidad para cada curso o puedes crear una única comunidad con los tres cursos. En este caso hemos optado por esto. Y entiendo que nos está dando un buen resultado de momento de cara a cuando nos toque evaluarlo. Y así casi sin que se note, pues, si la gente se va familiarizando con el tema, pues, acabamos entrando en el aula y empezando a utilizar ese instrumento con los alumnos. Y como todavía estamos en esa fase previa, estamos ya pensando cómo hacerlo de cara al curso que viene, y una vez ya que el personal ya conoce las herramientas y, bueno, ha perdido ese miedo, tanto alumnado como profesorado, lo que nos estamos proponiendo de cara al curso que viene es tener... crear una comunidad por curso. De tal manera que tanto los de tercero, los de cuarto, los de primero y los de segundo de bachiller, en cada curso hay una comunidad. Evidentemente aquí se nota que faltan los de primero y el segundo porque, por motivos de edad, en Google Plus no se puede acceder ahí. Esto permitirá que una vez que esté esto formado y esté en marcha a lo largo del curso, todo el alumnado del curso y todo el profesorado del curso estará inmerso en cada una de las comunidades. Cada asignatura se da una categoría dentro de la comunidad y de esa manera también eso permitirá que, bueno, se pueda evaluar tanto el trabajo individual realizado por cada alumno, así como la actividad realizada en cada una de las asignaturas. Y lo último, la quinta fase, es la que evidentemente por la que trabajamos. O sea, nosotros no estamos ahí simplemente para que aprendan a utilizarlo en el aula, sino para que una vez que lo han aprendido lo utilicen en la sociedad, sea una herramienta en su vida cotidiana, lo utilicen en el trabajo, en el futuro y ahora en otras realidades que tienen ellos fuera del centro educativo. Porque no tenemos que olvidar en ningún momento que todo esto que les estamos intentando enseñar y ayudar a utilizar es para que lo desarrollen en toda su vida real. Tres datos positivos de toda esta historia. Por un lado, estaría que con esta manera de trabajar que tenemos en el centro, desde luego nos ha evitado muchas horas o sesiones de formación tradicionales de quedar fuera del horario lectivo porque la mayoría de las horas que dedicamos lo hacemos dentro de las horas de clase en la sala de profesores. Con esto también, con este sistema de trabajo de alguna manera descubrimos que el límite de la sabiduría no está en los libros de texto, es decir, que incluso se puede trabajar sin libros de texto y que el alumnado también, esto permite una dinámica 2.0, también aporta conocimiento al resto de profesores y si somos sinceros también al resto de alumnos y si somos sinceros también a los profesores. Entonces, es una dinámica 2.0 que permite enriquecernos a todos más mutuamente. Tengo la segunda parte en la cual se habla de cómo se crean las comunidades. Nosotros hemos apostado por crear comunidades sin restricciones inicialmente y una vez ese paso las hacemos privadas solo para unir de costa. Eso nos permite luego que la gente se pueda añadir posteriormente y que puedas añadir, si quieres, a un tío que está fuera, a una persona que esté fuera, por ejemplo, del nuestro de Biblioposta. Todo lo demás que tenemos aquí, bueno, que aporto aquí, pues el sistema, las publicaciones, las notificaciones, los eventos en los que estéis interesados, podéis mirarlo. Y, bueno, creo que es la última apuesta que hemos hecho dentro de Google Apps y creo que, bueno, esto nos ayuda a seguir convencidos de que es lo que está. Muchas gracias. Gracias.